Date la vuelta mami Suéltate el pelo mami Date la vuelta mami Date la vuelta mami Suéltate el pelo mami Date la vuelta mami Dímelo Fonsi La noche está tan perfecta Qué bien te ves Ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena De todas tú eres la primera Yo a ti te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami Suéltate el pelo mami Date la vuelta mami Date la vuelta mami Date la vuelta mami Suéltate la vuelta mami Suéltate el pelo mami Date la vuelta mami Date la vuelta mami Date la vuelta mami Entonces Mi nena con ella Con ella dos fluye el natural Como una tibia en criminal Yo vine normal Y ella me sacó el animal Si me dejo en la vuelta mami Si me dejo yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera De Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Hey Baby te llevo a donde quieras Hey Todos lo hacemos a tu manera Yeah Así que Date la vuelta mami Date la vuelta mami Suéltate el pelo mami Date la vuelta mami Entonces Síguete moviendo Síguete moviendo Como si congelar Vamos a este momento Síguete moviendo Síguete moviendo Entonces Síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento Síguete moviendo Ya atrás, ya atrás Uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que está loca A ti te pone loca Bailando me pegué y la ves en la boca Vacílalo, vacílalo Vacílalo Que llego yo, que llego yo Sos una princesa bien mala Atraviesa con esa hermosura de pies a cabeza Así que Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita icate la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta, mamita Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Como se congelamos este momento, síguete moviendo Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento, síguete moviendo La noche está tan perfecta, qué bien te ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un sospero Una señal del destino No, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un sospero Una señal del destino No, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio escondré demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo, yo no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un sospero Una señal del destino No, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un sospero Una señal del destino Una señal del destino No, no, no me doy por vencido Un sospero Un sospero Un sospero Un sospero Un sospero Un sospero Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás soñó contigo Que pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, tienes vesida de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas platea de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que es historia pasada, el amor que me dabas Que pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Ay, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos, dejando entrar al fracaso Que pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo, traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro, como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Se me acorta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Que nada me alcanza Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado Como ves que se ahoga en su propio amor ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Dime que en la casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta pa' mí. Dímelo Fonsi. La noche está tan perfecta que bien te ves. Oh, ese vestido corto te queda bien. Niggas, jam. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quieras. Todos lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mamá, date la vuelta. Date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mamita. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Cómo se congelará. Vamos a este momento, síguete moviendo. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Yo sé que estoy por dentro. Siente lo que siento, síguete moviendo. Niggi, 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 ya. Yeah, yeah, yo no cambio mi nena. Con ella todo fluye el natural. Como una tibia en criminal. Yo vine normal y ella me sacó el animal. Si me dejas, yo te puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena. Hey. De Punta Cana, Venezuela. Hey. Baby, te llevo a donde quieras. Hey. Todos lo hacemos a tu manera. Yeah. De Puerto Rico a Cartagena. Hey. De Punta Cana, Venezuela. Hey. Baby, te llevo a donde quieras. Hey. Todos lo hacemos a tu manera. Yeah. Así que, date la vuelta mami. Suéltate el pelo pa' mi. Date la vuelta mami. Date la vuelta mami. Suéltate el pelo pa' mi. Date la vuelta mami. Date la vuelta mami. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Como si congelamos este momento, síguete moviendo. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento Síguete moviendo Yatra, yatra, uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la besé en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Vacílalo, vacílalo, vacílalo Que llego yo, que llego yo Sos una princesa bien mala, traviesa Con esa hermosura de pies y cabeza Así que, date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta mamita Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Cómo se congelará Vos este momento, síguete moviendo Síguete moviendo Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento Síguete moviendo Síguete moviendo La noche está tan perfecta Qué bien te ves Qué bien te ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Me quedo callado Soy como un niño dormido Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo Un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la malda Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Gracias por ver el video. 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 ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? ¿Qué bajé los brazos dejando entrar al fracaso? Ay, ¿cuánto, cuánto te mintieron? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía, si me falta un pedazo de cielo Se me corta la vida, se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada, que nada me alcanza Yo solamente quisiera que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado ¿Cómo ves que se ahoga en su propio mar? ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, ¿cuánto, cuánto, cuánto te mintieron? ¿Quién te dijo eso? Si me queda en mi casa vacía, si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? 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 Amén. 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 Soy como un niño dormido, que puede despertarse con apenas solo un ruido, cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy. Y te miro, y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo, yo no me doy por vencido.